Música Está por acabar mi amor No puedo respirar Si te tengo aquí Y si me miras tan dulce Que me quieres los poros Cuando me miras tan dulce Que me quieres los poros Y si la cosas como es Debo decir Que tu para mi Me das igual Si la cosa es como es Debo decir Que tu para mi Me das igual Miedo y caramelo Hasta las lágrimas De caramelo Yo solo tengo que ocultarte Que te tengo miedo Y que sueño con tu Sabana, sabana, sabana Na, 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 na Miedo y caramelo Hasta las lágrimas de caramelo Yo solo tengo que ocultarte Que te tengo miedo Y que sueño con tu Sabana, sabana, sabana Y si me miras tan dulce Que me quieres los poros Cuando me miras tan dulce Que me quieres los poros Y si la cosas como es Debo decir Que tu para mi Me das igual Miedo y caramelo Hasta las lágrimas De caramelo Yo solo tengo que ocultarte Que te tengo miedo Y que sueño con tu Sabana, sabana, sabana Na, 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 na La, 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 la Muchas gracias.